Maica, esto es lo que te ha dejado en herencia mi madre. ¿Qué es? No sé, no he querido abrirlo, no sé lo que hay dentro. Me pone un poco nerviosa, la verdad. Pero esta es la pulsera que tu madre llevaba siempre, la que heredó de su madre y su abuela. Sí, nunca se la quitaba. Decía que le hacía sentirse unido a su familia, que le recordaba quién era y de dónde venía. Esto no es para mí, no puedo aceptarlo. Sí, sí es para ti. Mi madre, desgraciadamente, no tuvo una hija que pudiera seguir llevándola tras su muerte. Ya, pero es que esto es demasiado. Yo no lo quiero y, sobre todo, es que no entiendo por qué tu madre me la dejó a mí y no a alguna de tus primas. Maica, a lo mejor para entender sus razones deberías leer la carta que te ha dejado. Aunque nunca llegarais a ser grandes amigas, mi madre últimamente pensaba mucho en ti. Pensaba que, que bueno, que las cosas deberían haber sido diferentes. Será mejor que la leas a solas. Estaré en el hotel si necesites algo. Llévate esto, por favor. Lee la carta primero, por favor. Querida Maica, sé que estas líneas, así como la pulsera que te confío, se dan una sorpresa para ti. Me habría gustado poder dártela en persona y decirte que siento no haber sabido valorarte como merecías. Lamentablemente, Juan me reveló las causas de vuestra separación y admitió que no supo estar a tu altura. Yo tampoco lo he estado. Espero que sepas perdonarme algún día y que me recuerdes con más cariño del que seguramente merezco. Hasta siempre, Maica.